¿Qué cosas las hacías antes y ya no las haces más? Hoy vamos a hablar del pretérito imperfecto, que es el que se usa para hablar de acciones duraderas en el pasado, acciones en progresión o para hacer descripción en pasado. Ejemplos. Me encantaban las telenovelas mexicanas. Yo tomaba clases de ballet clásico cuando niña. Salía a bailar todos los fines de semana. No comía de todo. No comía, por ejemplo, porotos, tampoco banana. Manejaba, conducía muy mal. Cuando fui a Chile, hacía mucho frío, incluso nevaba. En secundaria, cuando estudiaba para los exámenes, mientras estudiaba, oía música. Tenía un columpio en casa cuando niña. No cocinaba, ahora sí. Iba a pie al colegio y venía a pie del colegio. Cuando tenía 26 años, ingresé como docente en la universidad. Antes vivía en otra ciudad. Cuando niña, con solo 4 años, era aficionada al grupo menudo. Me gustaba ir al museo con mi abuelo. Y tú, ¿qué cosas hacías antes? Gracias. 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 Gracias.